Hoy me avisaste que esta vez tú no vendrías y me juraste que no volveré a pasar. Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos. Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos. Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos. ¿Por qué no quiero ver que no estás donde yo estoy? Te necesito como café cuando despierto, eres amargo pero así te quiero. Estoy tan ensorado, si nadie ha mirado, mi amor ha llegado como café montaje de amor. Mírame, solitario en mi asiento, mírame, solo esperando, y si la luz del sol no llegara a mis ojos.